El periodista Marcos López publica hoy en Marca un blog sobre el fichaje de Neymar por el PSG, en él afirma que el brasileño tuvo su cabeza en el FC Barcelona hasta la boda de Leo Messi. El ex del Barcelona asistió al evento de su compañero de equipo, donde coincidió con Dani Alves, desde ese momento el PSG tuvo cerrado a Neymar y dos semanas después oficializó el fichaje de Dani Alves. Alves lo tenía prácticamente hecho con el Manchester City de Pep Guardiola y Neymar tenía intención de quedarse al menos un año más como azulgrana a la sombra de Messi. En la boda comenzó todo y días más tarde los futbolistas brasileños acudieron juntos al Festival Goiana 2017, donde gestaron su plan según el periodista. Alves pasó del City al PSG y Neymar ya tenía un acuerdo verbal con el club parisino. Desde el Barça trataron de convencer a su jugador pero ya estaba fuera. El futbolista, sin embargo, aseguró en su presentación no haber tomado una decisión definitiva sobre su futuro hasta unos días antes de la firma con el club parisino, algo de lo que no se fía nadie. López asegura también que el padre del futbolista hizo todo lo posible para que su hijo se quedara en Barcelona, aún le quedaba por cobrar 26 millones de la prima de fichaje por parte del Barça, dinero que de todas formas intentará reclamar al club azulgrana. El club parisino no termina sus fichajes en Neymar, desde el PSG siguen trabajando para mejorar el equipo de cara a la próxima temporada, o la siguiente. Es conocido el interés de los franceses por el delantero de la Juventus, Paulo Dybala, pero salvo que salgan estrellas del equipo los números no cuadran para hacerse con sus servicios este verano, sin embargo desde el PSG esperan que el argentino se quede un año más en la Juventus para acometer su fichaje el próximo año. Además Unai Emery quiere reforzar su portería y ahí el objetivo número uno es Hanno Black, en principio el Atlético no quiere desprenderse de su portero titular, pero necesita vender para hacerle un hueco a Diego Costa y le está costando deshacerse de los descartes de Simeone.